Gracias por el contacto. Continúa generándose información y pronunciamientos en la sede de la Cancillería venezolana luego de que el día de hoy el Poder Judicial y el Ministerio Público otorgaran beneficios procesales a personas que estaban incursas en hechos violentos de carácter político en los años 2002, 2013, 2014 y 2017. De inmediato vamos a escuchar las palabras de Desiret Cabrera, ella es vocera del Comité de Víctimas de las Guarimbas. Comunicado de las víctimas de la violencia política. Nosotros, en nuestra condición de víctimas directas y de familiares de las víctimas de los distintos episodios de violencia política ocurridos en Venezuela a partir del año 1999, nos dirigimos al país con el propósito de expresar nuestra posición en torno a la iniciativa del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de promover el otorgamiento de medidas cautelares y beneficios procesales a través de la Comisión para la Verdad la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, a un grupo de personas que se encuentran actualmente detenidas por haber participado activamente en los mencionados hechos de violencia que tanto daño han hecho nuestro país. En ese sentido, expresamos lo siguiente. Respaldamos y damos un voto de confianza al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en su intención de avanzar en un proceso que permita consolidar la paz, la reconciliación y el reencuentro en Venezuela. Y con ello, evitar que otros hogares venezolanos tengan que sufrir el dolor que significa la pérdida de un ser querido, producto de la violencia con fines políticos. Una vez más, las víctimas nos colocamos al servicio del interés nacional, a pesar del profundo dolor que sentimos y de las heridas que aún persisten en nuestro profundo ser. Exigimos que el proceso en marcha debe necesariamente prever mecanismos que aseguren, por una parte, el debido reconocimiento y reivindicación de las víctimas, y por la otra, el establecimiento de garantías para que nunca más sucedan estos dolorosos hechos de violencia política por parte de los beneficiarios de esta iniciativa presidencial ni por nadie más. Exhortamos al sistema de justicia a profundizar y acelerar los procesos en curso para establecer la responsabilidad correspondiente en los casos de las personas fallecidas o gravemente lesionadas como resultado de la violencia por motivos políticos. Tomando en cuenta que dichos casos no se encuentran contenidos dentro de esa medida propuesta por el Jefe de Estado. Es necesaria la designación de fiscales y hijos de investigación policial dedicados exclusivamente a investigar y sancionar con productitud tantos tan graves hechos. Requerimos a las instituciones del Estado responsables acelerar los procesos de reparación y atención integral para las víctimas de delitos por motivos políticos y a sus familiares. No es posible alcanzar un proceso de paz y reconciliación verdadero y sustentable sin el debido reconocimiento y atención integral a las víctimas. Con absoluta conciencia del momento histórico que vive nuestro país decimos no serán las víctimas las que cierren la puerta a la reconciliación, a la paz y al reencuentro entre nosotros los venezolanos. Caracas, primero de junio de 2018. Muchas gracias. Escuchaban entonces las palabras de Cire Cabrera, integrante del Comité de Víctimas de las Guarimbas, quien ha dado lectura a este comunicado el día de hoy. Ellos han respaldado la iniciativa del jefe de Estado venezolano de otorgar estos beneficios procesales a las personas que estaban incursas en hechos delictivos, en hechos violentos de carácter político que se suscitaron en los años 2002, 2013, 2014 y 2017. Incluso ella ha explicado que a pesar de su dolor, ellos se colocan al servicio del interés nacional para que no se vuelvan a repetir actos como los que se vieron recientemente en el territorio nacional. Con esta información nosotros regresamos el contacto con ustedes a los estudios. Adelante.